Gobierno de México La tecnología de acompañamiento técnico promueve el uso y producción de bioinsumos, ya que son más baratos, efectivos e inocuos, permitiendo que la actividad agrícola sea rentable y económicamente justa. Por ello, ponemos a su disposición una serie de videos sobre la elaboración y procedimiento de diversas prácticas y técnicas agroecológicas. El presente video corresponde al número 11 de la serie, que atañe a la técnica agroecológica inoculación de semillas, una alternativa de bajo costo y fácil elaboración. ¿Qué es? Es una práctica que consiste en darle protección a las semillas contra enfermedades y darle soporte nutricional durante la etapa de la germinación. Es una alternativa de bajo costo con ingredientes fáciles de conseguir y que además no dañan al cultivo, la salud y es amigable con el medio ambiente. Y se pueden aplicar en cultivos convencionales, agroecológicos y orgánicos certificados. Reduce el uso de fertilizantes químicos, favorece la conservación del suelo y no requiere de un equipo estricto de protección personal. Funciones Fortalece a la semilla, ya que crea una capa resistente, una capa cerosa para evitar problemas de plagas del suelo. Genera mayor capacidad para germinar sobre temperaturas muy altas o bajas y aumenta la calidad a los cultivos al tener mayor contenido de proteínas y fijación de nitrógeno al suelo. Requerimientos Para 50 kilogramos de semilla necesitamos 5 kilogramos de lenteja 50 kilogramos de semilla del cultivo que se desea inocular 15 pastillas de ácido fólico 2 kilos de azúcar Y 12 litros de agua no clorada Herramientas y materiales Una lona o plástico limpio grande Una mochila aspersora Dos cubetas de capacidad de 20 litros Un agitador de madera Licuadora 10 hojas de toallas de papel Una charola Un atomizador y un trozo de tela de tejido fino Procedimiento Paso 1 Se lava perfectamente con agua limpia los 5 kilogramos de lenteja y se deja remojar por 24 horas Paso 2 En una charola se coloca una capa de toallas de papel y se humedece con el atomizador Se extiende la lenteja sobre las toallas y se tapa con un plástico Se coloca en un lugar oscuro y tibio para lograr germinarla Estas tardan entre 6 a 10 días Una vez germinadas Quitarlas del plástico y dejarlas en un lugar fresco y con una iluminación del 50% Para que su raíz crezca hasta alcanzar una medida de entre 3 a 4 milímetros Nota Se deberá revisar periódicamente que la capa de toallas esté húmeda Paso 3 Una vez que la raíz alcanzó la longitud deseada es momento de cosechar los germinados de lenteja para posteriormente licuarlas Por otro lado moler las 15 pastillas de ácido fólico hasta dejarlas hechas polvo Paso 4 Se toma un medio kilogramo de los germinados de lenteja y se agregan a la licuadora junto con un poco del ácido fólico Y con agua suficiente se licúa homogéneamente Se vacía la cubeta y esta acción se realizará las veces que sean necesarias hasta terminar los germinados de lenteja Una vez licuado todo se revuelve con el agitador de madera para obtener una mezcla más homogénea Paso 5 En 2 litros de agua se diluyen 2 kilos de azúcar morena y se agregan a la cubeta de la mezcla de lentejas germinadas Y se agita hasta que esté bien combinado Si se considera que la mezcla es muy espesa agregar un litro de agua De manera que la solución tenga una consistencia fluida El azúcar funciona como adherente Paso 6 Con ayuda del trozo de tela de tejido fino se deberá filtrar toda la mezcla Posteriormente de la mezcla filtrada se tomarán 5 litros Y se agregarán a la mochila aspersora Paso 7 Se extiende la semilla a inocular en un plástico y se rocía con el inoculante Sin que llegue a haber escurrimientos o encharcamientos La semilla se deberá ir moviendo para asegurar que quedó completamente cubierta Este proceso se realiza en un lugar que debe estar a la sombra, seco y fresco Una vez inoculada la semilla se deja orear hasta secar Esto puede tardar hasta 4 horas Para acelerar que la semilla se seque se le puede dar vueltas suavemente sin golpear la semilla Se debe tener cuidado de que las condiciones climáticas sean óptimas Es decir, que el suelo tenga la humedad propicia y cuidar el horario de siembra Evitar que este no sea durante las horas de sol intenso Aplicación Su aplicación es foliar con mochila aspersora No se debe diluir Al momento de asperjar la semilla Se puede aplicar a cualquier tipo de semilla Hacerla un día antes de la siembra Y tomar en cuenta que el suelo Deba estar con una buena humedad Para que esta no se pudra Medio litro del inoculante Puede alcanzar a cubrir Un aproximado de 60.000 semillas Para mayor información sobre este video Puedes consultar en línea el manual de inoculación de semilla Que forma parte de esta colección Donde se detallan los ingredientes y su elaboración Gracias Gobierno de México